En esta ocasión haremos un pequeño juego relacionando algunas áreas muy famosas con los sentimientos y emociones que nos evocan. Quédate en Ópera en 5 minutos que ya comenzamos. Bienvenidos a Ópera en 5 minutos. Soy Shilonen Chacón y en esta ocasión les invitamos a jugar con nosotres y con la ópera. Como seguramente ya lo saben, la ópera es un espectáculo que integra el teatro y la música para contar distintas historias, ya sean comedias o tragedias. Para lograrlo anterior, los compositores elaboran una dramaturgia musical donde se puede reflejar el estado de ánimo del personaje o la situación que está ocurriendo en ese momento. En los más de 400 años de existencia de la ópera se han desarrollado muchos géneros como la ópera barroca, la clásica, la ópera del periodo romántico, verista, contemporánea, entre otros géneros. El juego consiste en lo siguiente. Les compartiremos un fragmento de un área o un número musical con tres opciones de respuesta. Al terminar, les daremos una síntesis de lo que ocurre en esa ópera. De sus marcas, listos, fuera. En este dueto, Nerón y Popea, que están perdidamente enamorados, finalmente se casan después de vencer muchos obstáculos, por lo cual la respuesta más adecuada sería B, amor. ¡Gracias! 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 Fígaro Fígaro recibe la orden de correr del palacio a querubino y llevarlo al ejército dejando atrás las comodidades del palacio y enfrentar al campo de batalla. Y como Fígaro disfruta el encargo, la respuesta es C, burla. ¡Gracias! 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 Fígaro ¡Gracias! Fígaro 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 Ernesto ha sido desheredado por no aceptar un matrimonio por conveniencia, así que con el corazón destrozado dejará a su armada norina, por lo que la respuesta más cercana es a tristeza. Como se han dado cuenta, no hay una respuesta exacta, y esto es más para entretenimiento y aprendizaje, y claro, para conocer un poco más de la ópera. Eso es todo por este capítulo de Ópera en 5 Minutos. Si te gustó, espero que puedas darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en un próximo video.